Hola amigos y amigas, estamos en una nueva solución del mañanero, el número 1570 en nuestro canal de YouTube, 1.64 Es el del maestro Fide José Riveroy, turno de las piezas blancas Y vemos que ambos jugadores tienen peones que pueden avanzar hacia su coronación Pero el blanco está mucho más peligroso porque tiene peón en quinta No, tampoco hay que apresurarse con el avance del peón en sexta Porque las negras jugarían rey F8 e inmediatamente harían bloqueo, como mínimo conseguirían un empate Por ese motivo, las blancas tienen que allanar el camino del peón y lograr su promoción con la ayuda del rey Para eso, la jugada es rey E6, ahora ya jugar rey F8 significa que rey D7 y está avanzando el peón Inclusive con una ganancia de tiempo, una jugada antes Contra rey D6, bueno, las negras pueden tratar de correr con su peón de vuelta Pero ahora las blancas, lejos de ir a comerse ese peón, que solo llevaría un empate Juegan rey D7 y objetivo conseguido Las blancas avanzan A la séptima Y tienen la suerte de coronar con jaque ¿Verdad? Poniendo una dama Y luego, sencillamente Viniendo Luego a parar el peón Con la dama, ¿verdad? Y el final está totalmente ganado Bueno, espero que les haya gustado Pueden compartirlo como siempre en el video O en sus redes sociales Y bueno, nos vemos en el próximo Chau, chau 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 Chau